Antes de iniciar la conversación con nuestra invitada, quisiéramos decir algo con respecto al tema anterior, que es un tema electoral. Y quisiéramos también recordarles que cuando usted está dispuesto a echar un pleito, siempre encontrará motivos para hacerlo. Desde lo más elemental, también cuando usted no está dispuesto a pelear, no habrá nada que lo haga pelear, porque hasta el escape y la huida la tiene prevista. Lo digo porque esas son actitudes de los diferentes candidatos presidenciales y sus organizaciones. El doctor Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Moderno. Gonzalo Castillo, por el Partido de la Liberación. Leónel Fernández, por la Fuerza del Pueblo. Guillermo Moreno, por Alianza País. Ismael Reyes Cruz y Juan Coen. Todos, con respecto al PLD, son opositores. Ninguno de esos. Pero todos, en alguna u otra forma, saben que ellos están trabajando para el PRM. Y quería decir que esa gente tienen que tener presente que van a encontrar siempre motivos para quejarse. La única cosa que impediría un pleito es que en la tarde de hoy o en la noche el Presidente de la República y el candidato presidencial convoquen a los cinco restantes candidatos y dice, pónganse de acuerdo porque le vamos a entregar el poder sin elecciones. Y así no va a haber problema. Entonces, ya el problema es de ellos. Pero, desgraciadamente, el partido mayor, con mayor miembro como partido, el más organizado y el que está en el poder, no va a hacer eso. Así es que nosotros, después de nuestra invitada, vamos a seguir con el tema. Pero queremos reiterarle que siempre habrá un motivo para romper unas relaciones. hasta en el orden personal o familiar o sentimental. Cuando quiera pelear, va a encontrar siempre motivaciones y defectos que tiene el otro. Nosotros tenemos hoy a la doctora Dejelia Gómez. Dejelia Gómez es médico veterinaria, es una académica y conoce de un elemento que es muy importante que ustedes determinen. Ustedes saben que los virus, las bacterias, los microbios, no son sujetos de libre albedrío. Es decir, que una persona con una virosis o un animal con una virosis, no se le busca un psiquiatra, porque el comportamiento obedece a un problema orgánico, no a un problema cerebral. Y la doctora conoce de virología y nos puede ayudar a deslindar algunos temas. Por ejemplo, hay enfermedades que son propias de los seres humanos, hay enfermedades que son propias de los animales, hay enfermedades que afectan tanto a los animales como a los humanos. Y ya hablamos en dos programas sobre el coronavirus, y ya nos explicó bastante, pero ahora surgen algunas interrogantes que nosotros quisiéramos aclarar. Lo primero es que en un periódico por ahí mismo aparece un nuevo virus porcino, es decir, parece que un virus que afecta a los cerdos. Y además dice que no estamos preparados para ello. Posiblemente ocurra que cuando aparecen cepas diferentes, los pueblos, los países no están preparados. Es como cuando aparecen las armas. Cuando aparecen armas que sustituyen otras, con más tecnología, hay problemas. Y yo quiero que la doctora, después de darle las gracias, que ella realmente para ella es un esfuerzo, porque ella lleva su disciplina de salud muy bien, y venir aquí le rompe un poco eso. Quería preguntarle, doctora, el nuevo virus porcino, ¿qué es y en qué etapa está en otros países y qué representa para nosotros que se mencione aquí? Gracias, doctora. Gracias, Martín. Se ha propagado en medios de prensa una información de un estudio que fue realizado sobre unas cepas de virus porcino del grupo de virus influenza. Los virus de influenza han estado en las poblaciones animales y humanas por muchos años, durante muchos años, y han sido los causantes de las grandes epidemias o pandemias ocurridas en 1918, en 1958, y más recientemente, en el año 2009-10, el virus H1N1 que afectó a los humanos y que no tuvo, gracias a Dios, la capacidad de convertirse en virus pandémico, pero sí ha quedado una epidemia a nivel de la población humana. Fue un virus originado de animales, de los porcinos. En inicio quisieron nombrarlo, designarlo como virus porcino, pero realmente es una combinación de diferentes cepas, vamos a llamarlo como se debe, cepas diferentes de virus aviares, virus porcino, que mutaron y se adhirieron a la capacidad de la recepción de los receptores en humanos. Estos estudios recientes están demostrando que la capacidad que tiene el virus porcino de mutar se ha ido diseminando a lo largo de los años, entre 2011 y 2018, fueron identificados 169 virus diferentes en poblaciones porcinas y comparados con poblaciones con virus humanos, con serotipos humanos. En porcinos se aisló el virus, en humanos se identificó el serotipo. Entonces se hizo una comparación de todos esos años, esos ocho años, 2011 a 2018, y la respuesta es que ha habido combinación genética en su genoma, en el genoma viral, sobre cepas de virus pandémico, de virus porcino clásico, de virus humano pandémico, de virus aviar y de un nuevo tipo de virus del este de Asia. Ahora, ¿hoy está presente esa variante aquí del porcino? Bueno, nuestro país no ha demostrado que esa cepa... ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde lo sacan? Es un estudio que se hizo en Asia, en diferentes... ¿En dónde? En Asia, en diferentes regiones, y en poblaciones porcinas muy densas. O sea, allí había animales en una población de casi 50 millones, en estados donde la población menor, de 10 millones o menos, entre 10 y 20 millones, hasta 50 millones, y se hizo una correlación entre todos esos virus en esos grupos poblacionales. Las muestras fueron tomadas de mataderos y también fueron tomadas de piaras, de cerdos. O sea, que fueron dos grupos diferentes y el número de muestras fue bastante significativo, representativo. Personalmente... Fueron más de 30 mil muestras. Personalmente, en lo leído, lo vivido, lo escuchado... ¿Qué debe hacer el Estado como vigilante de la salud animal? Bien. Para esta vigilancia, que así es como se llama la vigilancia epidemiológica, se colectan muestras a nivel de poblaciones animales y humanas. Por ejemplo, en humanos han estado presentes las investigaciones o los seguimientos de los virus gripales. Las pruebas famosas, ¿verdad? Las pruebas. Pruebas diagnósticas, pruebas de PCR, pruebas de aislamiento viral. En animales se utiliza mucho el aislamiento viral. Mi doctora, salió publicado una información que le dio a BBC un académico y él describe o casi denuncia que uno de los misterios que a cada rato aparecen en el coronavirus y no es específicamente el coronavirus, que quiero hablar, sino de virosis. Que sí es posible esto que él describe. Dice que los virus entran al cuerpo, entran al cuerpo por diferentes vías. En este caso, nosotros tenemos la agravante de que entra por vías respiratorias y al entrar por vías respiratorias es muy difícil controlarlo porque el hombre respira desde que nace hasta que muere. El hombre no puede decir, pásase seis meses sin respirar, no le puede decir eso. Pero le puede decir, si es VIH, cuide su sexo. Le puede decir, si es gastrointestinal, cuide su alimentación. No le dé al niño tal o cual cosa. Y si hay alguna falla es porque por algún sitio entró. Ahora, en el coronavirus es respiratorio y en animales los virus son más serios porque el animal no piensa, no tiene ningún tipo de precaución como tienen los humanos. Cayendo en la información dice que cuando el virus penetra en un organismo por la vía, vamos a suponer, por vía respiratoria, y llega a la cédula, a la célula, cuando entra a la célula, produce una serie de modificaciones célula, no del virus. Tiene la capacidad de modificar la estructura celular. No solamente de hacerle daño, sino de modificarla. De manera que esa célula se convierte ya ella misma, no en una contenedora del coronavirus, sino ella misma, en un elemento que dañe las otras células, porque produce unos tentáculos, etcétera, que no son los mismos que tiene el virus. Y lo único que yo sé es que usted no está enterada de eso, pero yo le quiero preguntar, ¿existe la posibilidad de que un virus altere la estructura celular, no solamente la mate, porque le produce un daño y la mata, pero que la convierte en un ente de proliferación de una enfermedad? Sí. Realmente las células tienen diferentes estructuras internas y cada una de esas estructuras tiene una función. ¿Cuál es la particularidad de los cambios? Cada órgano o sistema del cuerpo tiene un tipo de célula característico y también vamos a colocar como ejemplo los diferentes tipos de cáncer que surgen de modificaciones de la célula. La célula tiene diferentes mecanismos de protección. Uno de ellos es, por ejemplo, la apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, cualquier virus puede modificar, dependiendo de su agresión y de la respuesta celular, puede modificar la estructura celular, tanto interna como externamente, en sus paredes, en su sistema de producción, en su sistema de replicación y de multiplicación. Doctora, mire, cuando se conocía muy poco el vacilo de Hansen, que es el que produce la lepra, esas personas se aislaban en una forma que la sociedad lo obligaba a tener una campana, un cencerro, como tienen las vacas, para que cuando ellos se acerquen, la gente se aleje. Y los leprocomios, que eran los hospitales y los lugares donde esa gente los ponían a morirse, eran muy bien aislados. Pero hay un elemento que nos preguntan mucho ahora y te dicen, pero ¿por qué? Mira, por ejemplo, hoy, doctora, nos dan más de 900 casos, que es el día récord en que más casos se han presentado aquí. Yo no quiero politizar la enfermedad, pero todo el mundo sabe que aquí se levantó la restricción antes de que ocupara la cúspide, sino se aplanó por decreto. Pero ese decreto no fue a voluntad del Estado ni del presidente, fue a voluntad de la oposición. Nosotros queremos que no haya restricciones. Se complacieron y realmente tenemos 900 y pico de casos. Yo le aseguro que el día 6, después que se proclame presidente al que fuera, aquí se va a declarar un Estado de toque de queda, con decreto y sin decreto, con ley y sin ley, que va a restringirse mucho la movilidad de los dominicanos. Pero, la pregunta es la siguiente, ¿y por qué ese virus, si lo ponemos, que lo respiremos usted y yo, ¿por qué a uno le da y a otro no le da? ¿Por qué te dicen todos estaremos en contacto con el virus, pero todos reaccionaremos en una de tres etapas? Los recibiremos y estará en nuestras narices o en nuestra boca o en nuestra laringe, orofaringe. Podrán llegar a los bronquios o a los alvéolos, pero no va a producir ningún daño. Y el tercero, va a producir daño más que la gripe que produce cuando entra a los pulmones. y esa gripe te puede producir daños en el alvéolo que necesiten un tratamiento especial y te puede inclusive morir. Y eso que han muerto por coronavirus es porque no tuvieron la capacidad de vencerlo. Y ahí es la pregunta, los organismos que recibimos ese virus, los viejos, sabemos que los viejos no tienen la defensa que tienen los jóvenes. Esa célula no tiene esa capacidad de pelear y rechazar porque actúan como actúan los músculos, es decir, se defienden o no. La pregunta es, ese virus que puede ingresar a un cuerpo, ese cuerpo en diferentes seres humanos, hay diferentes reacciones. En el caso de que usted tiene un sistema inmunológico, me hice gárgara y se acabó el problema. Me tomé un antipirético y un antialérgico y se acabó el problema. O me llegué a tomar un antibiótico, pero no es lo mismo que tú cojas siete millones de habitantes, lo pongas a respirar en el mismo aire. No se mueren todos, no se ponen graves todos, no le da gripes a todos y muchos no tienen ni síntomas. Por eso es que te dicen, no, lo que pasa es que hay más pruebas ahora. bueno, que esté positivo o no, eso es así, haga prueba o no haga prueba. Si nos hacemos una prueba, posiblemente estemos positivos, pero eso no significa que estamos enfermos. Háblenos de si los organismos tienen tanto animales como una capacidad de reaccionar diferente dependiendo el organismo. Bien, es muy interesante su cuestionamiento, doctor. Yo entiendo que vamos a tener que identificar dos cosas muy importantes aquí. Estamos ante un organismo que es el ser humano o el individuo. Una vez lo siguiente, usted ve un gallinero con diez mil gallinas blancas de dos meses y pone un virus ahí adentro y ve que no se mueren todas el mismo día. También los animales tienen un sistema diferente o a la larga terminarán muriéndose todita. Bien, vamos a colocar las cosas en un paso a paso. Estamos ante un organismo que es el ser vivo, el mamífero o las aves y estamos ante un microorganismo que son los virus, bacterias, hongos, priones y demás. Tenemos una condición con un virus nuevo en el ser humano que se ha convertido en un virus pandémico de rápida propagación, de rápida difusión y de fácil transmisibilidad. ¿Cuál es la característica de los coronavirus? Han existido desde hace décadas, o sea, los primeros coronavirus fueron identificados en 1920 y fueron identificados en diferentes especies animales, principalmente aves. los coronavirus han afectado históricamente poblaciones de aves, poblaciones porcinas, poblaciones de equinos, bovinos, la diarrea epidémica porcina, la bronquitis infecciosa de las aves, la enfermedad diarreica de los becerros, o sea, es un virus que ha existido en las poblaciones animales, al igual que en las poblaciones humanas. en los humanos, este coronavirus ha tenido diferentes manifestaciones con síndromes gripales ligeros, pero cuando ocurrió el SARS y el MERS en 2003 y 2012, dio un salto, un cambio, ahora ocurrió otro cambio. Eso es en humanos. ¿Cuál es la característica de los virus en general? que de tanto ellos intentar dentro de las poblaciones ganar la batalla, ellos van haciendo cambios y ¿qué es lo que les facilita ese cambio? Son dos cosas, su condición particular de virus, su potencial de afectar a las células y el potencial que tiene el organismo receptor de que sea identificado en alguna de las células particulares y que lo acepte en su organismo. que le permita replicarse. En el caso de los coronavirus, los principales receptores son los AC2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos receptores? Es como si la célula, digamos en este caso las células del tracto respiratorio a nivel respiratorio alto que es la puerta de entrada principal, aceptan ese virus, lo reconocen como si alguien llegara a su casa y usted le abre la puerta y le dice venga, siéntese, puede pasar al baño, puede sentarse a la mesa, puede sentarse a la sala, puede encender la televisión y eso es lo que hace el virus. Pero, ¿cuál es la característica más importante en cuanto a la efectividad de un patógeno? Vamos a hablar de los patógenos en general. Es que a veces no se hacen las investigaciones suficientes al inicio de las infecciones o de las epidemias como para identificar cuáles son las puertas de entrada y las dosis infectivas para que el organismo se convierta en infectado o enfermo, que son dos condiciones diferentes. Aquí yo voy a comparar los virus de influenza con los coronavirus. ¿Cuál es la particularidad de ambos? Que pueden ser levemente patógenos o asintomáticos y pueden causar una afección patógena muy marcada. Los casos leves normalmente dependen de que el organismo del individuo sea animal o humano acepte esa infección, ese ataque, esa invasión con una gran resistencia. Si es con una gran resistencia va a ocurrir una respuesta inmune bastante severa y va a ocurrir una lucha entre la defensa del organismo y el ataque o invasión del microorganismo. Cuando la dosis infectiva es muy leve, normalmente pueden no aparecer síntomas. ¿Por qué? Porque es una dosis tan baja la que se percibe que las células las reconocen muy levemente y así paso a paso van dando espacio a que las defensas del organismo puedan responder no en forma agresiva pero sí en forma cautelosa. ¿Por ejemplo? por ejemplo los jóvenes las personas jóvenes como usted bien dice tienen un sistema inmune bastante fortalecido tienen también una respuesta a los receptores más activa y los agentes patógenos que se presentan en poca vamos a decir en poca dimensión en una escala inferior no tienen esa agresividad para causar una enfermedad. No es lo mismo estar infectado que estar enfermo. El infectado puede no tener signos clínicos no padecerlos pero sí el enfermo está infectado y manifiesta los signos clínicos. Doctora hay una llamada me dice un hombre que tiene cuatro vacas y que la vaca tiene cuatro becerros que los cuatro becerros tienen un problema respiratorio que los veterinarios no le han dado una respuesta yo creo que debe ser porque no tiene los resultados porque cualquier respiratorio tú lo puedes hacer porque no han hecho las pruebas correspondientes pero así como cuando un médico ve un paciente de lejos y lo ve amarillo y dice mira este hombre tiene histericia o lo ve con la barriga muy grande y las venas del vientre muy marcadas y este hombre tiene un problema de retorno de la cava es decir tiene problemas circulatorios de retorno o cuando ve que su cuello para respirar tiene mucha dificultad usted sabe entonces hígado enfermedad de los pulmones pero cuando él te dice los becerros se mueren con dificultad respiratoria es muy poca la información pero para el que esté en la en la en el área puede decir búsquenlo por tal sitio el coronavirus le da a los animales bueno los coronavirus afectan diferentes especies animales pero diferentes pero el coronavirus causante de la pandemia no se ha demostrado que afecte estas especies animales si han habido publicaciones de que ha afectado caninos y gatos también pero en una proporción son dos estudios que han publicado realmente sobre eso no se descarta que la infección ocurra lo que no se han hecho los estudios suficientes en el caso de esos bovinos y sobre todo en los becerros que son muy propensos a los problemas las infecciones respiratorias tanto virales como bacterianas habría que hacer pruebas virológicas serológicas y de secreciones nasales para ver cuál es el virus que les está afectando es un problema muy grande en nuestro país que tanto en poblaciones animales como en humanos no se hacen las suficientes pruebas como para diferenciar cuál es el agente causal y si usted fuera a asesorar a un veterinario de ese señor que está por allá por el lago Enriquillo en este momento que usted le diría que busque en el caso de los de los cuatro becerros las neumonías atípicas y típicas son muy frecuentes y porque a los becerros también neumonías respiratorias porque el becerro normalmente es más susceptible no ha creado anticuerpos y si no ha recibido la cantidad de calostro suficiente de la madre si todavía se está amamantando puede que no haya desarrollado su sistema inmune adecuadamente también hay productores de zonas distantes que no utilizan las vacunas adecuadas para los animales hay vacunas que se aplican a diferentes edades y en nuestro país hay que proteger tanto los becerros como las poblaciones de adultos de animales adultos ahora hay infecciones en zonas que son endémicas por ejemplo de tuberculosis mycobacterium bovis muy común en nuestro país posiblemente no va a causar un cuadro típico de signos respiratorios clásicos en becerro una tuberculosis pero si es una de las primeras infecciones que deberían investigar doctora hay algo que también llama la atención comienza en China se ve Europa viene América y es que así como cuando tú tienes un paciente con paludismo que usted tiene un paciente con paludismo ve la fiebre intermitente interdiaria en la tarde con escalofrío es decir en el libro eso en el caso del coronavirus ahí la estoy metiendo en coronavirus porque usted es veterinario pero en el caso del coronavirus es posible que usted pueda establecer una curva en que dice bueno estamos en primera fase en segunda fase en tercera si no teníamos información ¿por qué comenzamos a hablar de fase tan temprano? bueno o esa es una clasificación política yo entiendo que el tema de las fases solamente se refiere a los controles en la población para el movimiento y el desempeño de los negocios y las actividades comunes comunes tanto laborales como comerciales realmente usted mencionó al inicio algo que me causa ahora un comentario y es de que a partir de el día 6 pueden surgir nuevos casos o puede haber una detención una un paro un stop en las actividades realmente ya se conoce cuál es el mecanismo de acción y de propagación y de transmisibilidad del COVID-19 entonces déjeme concluir la idea por favor entonces qué es lo que nosotros tenemos que enfocar que las fases son o fueron en un momento determinado pero que a partir de ahora cada uno es responsable de cuidarse sabemos que estas medidas de distanciamiento y de prevención y de higiene son las que van a hacer que cada uno de nosotros no se afecte con una difusión una propagación mucho más alta que a pesar de que estamos ya en los 35 mil casos pero ya hay cerca de 17 mil casos curados y el número reproductivo del virus que en inicio se demostraba entre 2.8 y 3 ahora ha disminuido y debe haber disminuido quizás a un 1.2 o 1 por persona entonces que es lo de las fases las fases fueron en un momento de un de una infección de un descontrol pero a pesar de que el número de casos se está aumentando porque epidémicamente las curvas epidemiológicas indican que toda epidemia tiende a aumentar y luego cuando el número reproductivo se hace de 1 a 1 es que ocurre esa meseta y nos estamos confundiendo cuando hablamos de aplanar curvas las curvas no se aplanan las curvas son curvas y las líneas son las rectas entonces epidemiológicamente hablando en este momento me voy a enfocar a que no nos confundamos no hay que esperar ninguna meseta lo que hay es que esperar que el número de casos descienda a menos de 1 para que comience el declive va a llegar a un momento en que el virus no va a encontrar donde transmitirse si cada uno de nosotros aplica las medidas pero eso es cuestión de educación hay que educar a la población hay que llevar desde las partes importantes interesadas los gobiernos las escuelas las instituciones una campaña educativa para que la gente entienda como es que los virus se transmiten y les voy a aclarar algo todos los coronavirus históricamente a nivel de poblaciones animales han afectado no solamente órganos respiratorios o presentan cuadros respiratorios presentan cuadros digestivos presentan cuadros neurológicos y lo lógico es que si el virus entra a nivel de vía respiratoria por fosas nasales afecte el sistema del tracto respiratorio pero si ese virus llega a entrar por vía oral va a causar manifestaciones digestivas y en ningún momento yo he visto ninguna campaña en los países donde nos hablen de la prevención por la vía digestiva entonces eso es algo muy importante los coronavirus afectan sistema nervioso sistema respiratorio sistema digestivo y probablemente sistema urinario también se ha demostrado en especies animales por ejemplo en las aves que causan bajas en la productividad o sea que afectan los el sistema reproductivo entonces merecen hacer más estudios doctora mire mucha gente nos pone mensajes nos pregunta cosas que realmente tiene que tener un médico quizá el veterinario menos porque los humanos hemos denaturalizado tenemos una gran contradicción es decir si los animales debemos protegerlos hay leyes que lo protegen pero hay excepción cuando el hombre requiere ese animal para su alimentación se lo come entonces uno no sabe bien donde comienza una cosa y termina otra pero en medicina tenía un profesor que nos decía la medicina es como la música que música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo el doctor nos dice que el paciente tú no lo puedes ver la enfermedad tú tienes que ver el paciente íntegro en conjunto en manera integral claro y tenía otro el que nos decía lo de la vacuna de la comparación con la música que para ser un médico exitoso tú necesitas vocación porque no es verdad que es un oficio un trabajo necesita vocación disponibilidad de hacer sentir bien a tu paciente memoria recordar a tiempo a eso es tal cosa este tiene tal tal y tal cosa y eso fue lo que aprendí en el libro de Harrison o en el libro de Cecil o en una medicina interna se obedece a esto tener conocimientos es decir memoria y mucho conocimiento para acordarte de ello y finalmente tener la práctica todo eso es lo que hace un buen profesional de la medicina con algunos elementos que tienen que ver mucho con los los animales yo quiero preguntarle en el caso de usted acaba de hablar no hay aplanamiento de nada lo que se refiere es que parece que el virus tiene un pico y llega un momento en que se estabilice en un punto que no es de verdad que es un aplanamiento sino una estabilización en un punto cuando los virus están mucho tiempo o un tiempo determinado en un ambiente en un país en un clima llega un momento en que representan ya parte de la patología diaria o se radican totalmente porque el señor que me llama con las cuatro vacas me dice ahora algo que es lo que decía la doctora Roble ayer dice que tú tienes que hacerme el cuento entero exacto la historia clínica las cuatro madres tenían vacunación contra la brucelosis contra la tuberculosis y contra una enfermedad que transmiten los ratones que no me acuerdo leptospirosis leptospirosis entonces te dice eso y lo vacunaron las veterinarias de agricultura pero se murieron las cuatro mamás se murieron las cuatro mamás entonces usted dice bueno el problema es que por televisión no te pueden decir algo que implica autopsias primero hay que ver de que se murieron cuatro vacas y los cuatro tienen enfermedades respiratorias como las adultas se van primero que los becerros que tienen supuestamente menos defensa es decir que nosotros no le podemos dar la consulta a ese señor porque nos falta mucha información falta la información y algo importante que voy a observar usted lee ahí que él le menciona que fueron vacunadas contra brucelosis contra tuberculosis contra la leptospira contra brucelosis pueden estar vacunados porque hay vacuna contra tuberculosis los animales no se vacunan sino que se le hace la prueba de tuberculina para identificar la presencia o no del vacilo del micobacterium y contra leptospirosis las vacunas para leptospirosis son de corta duración porque son bacterinas duran confieren una inmunoprotección de cuatro a seis meses pero de todas maneras la leptospirosis no es una infección que cause un cuadro respiratorio en los animales más bien un cuadro urinario un cuadro renal y un cuadro entérico va a depender de la cepa si hay histerohemorragia canícola heart jaw etcétera pero realmente hay hay un cuadro infeccioso y posiblemente viral si las cuatro madres murieron cuando tú cuando tú ves la situación de aquí y se le explica al público que la fiebre que perdón que el virus porcino debe estar vigilado ¿verdad? eso lo que hay que hacer es vigilar a ver ¿verdad? pero nosotros no tenemos ahora mismo un problema de ese tipo bueno pero es la situación que hay que prever ese problema para eso es la vigilancia hay que montar algo para eso para eso es la vigilancia y me voy a mi lado de epidemióloga en la vigilancia lo que se hace hay tres fases para las enfermedades vigilancia prevención y control son tres etapas ya después del control si es posible viene lo que es la erradicación pero no en todos los casos es posible la vigilancia es la fase preventiva la fase en la cual usted evalúa la población animal colecta un sinnúmero de muestra bajo un número estadísticamente representativo y determina que es lo que está circulando cual es la prevalencia de ciertos agentes en esos grupos o poblaciones animales doctora vamos a despedir el programa no con con el tema del virus sino con el coronavirus con los conocimientos de virología que usted tiene y con los ya con los 110 días que tenemos ya observando el asunto después que hemos llegado a un punto de que lo bueno para la economía no es una cuarentena lo bueno para la economía pero lo bueno para la prevención es aislarse eso compite el que levantó y ahora resulta que cuatro días después del levantamiento tenemos 900 casos en 24 horas nuevos con 11 defunciones si usted tuviera la decisión y obvia el tema político totalmente que usted hiciera no le dice a recomendar al gobierno que hagan que usted hiciera su conducta en este momento para usted y su familia que medida independientemente de los decretos las resoluciones y las leyes usted tomaría con los conocimientos que tiene no diría para mí y mi familia yo diría para la población porque me corresponde yo digo porque no hay cosa me corresponde hablar y orientar en el término epidemiológico que es mi especialidad realmente yo no he visto y me gustaría ver y así lo haría si fuera posible mañana y motivo tanto a usted como a los demás medios que son los que pueden lograr eso un panel de expertos epidemiólogos don Julito eso ha faltado yo no he visto en la comisión el primer epidemiólogo experto no el epidemiólogo que va al campo a darle seguimiento a un caso y hay suficiente casuística y experiencia ya local para que yo invite seis epidemiólogos incluyendo dos veterinarios es que eso debió ser al principio eso debió hacerse al principio porque usted dijo que muy bien explícito que no era el individuo que a quien el médico tiene que ver realmente el médico humano y voy a defender a la clase veterinaria porque soy veterinaria además de epidemióloga el médico humano trata la parte clínica del paciente humano el médico veterinario la parte clínica del paciente animal pero los epidemiólogos tratamos todo lo que es el antecedente de ese componente de esa casuística y las poblaciones como el virus se comporta dentro de las poblaciones y como evoluciona entonces que ha faltado como es que en una comisión están que los infectólogos que los expertos en control de emergencia y donde quedó el historial del virus la epidemiología molecular de ese virus usted sabe que tenemos las suficientes relaciones por amistad y por la generación de convocar una docena de epidemiólogos que naturalmente están amparados en un ejercicio profesional en una capacidad académica y los veterinarios igual pero no se trata de que yo quiera dar un palo si no verdad que es eso que usted propone esa mesa de aportar información y de sacar conclusiones no tiene que ser pública puede ser una convocatoria no tiene que ser pública por ejemplo la asociación médica la asociación de veterinarios usted dijo algo muy importante y que se tranquen durante dos o tres días y todo el mundo hacer un análisis de la situación un análisis de datos un análisis de resultados usted dijo algo importante al día siguiente a las 24 horas de tal cosa ocurrió el doble el doble de casos recordemos que el periodo de incubación de este virus son 14 días entonces al día siguiente de apertura o de cierre no va a ocurrir nada si mañana cerramos el control de contactos o sea los contactos entre la población mañana mismo no va a haber una disminución de casos esta disminución se va a proyectar después de 7 a 14 días nosotros lo político a veces varía yo tengo un amigo que quiero mucho que anunció estoy positivo después de varias pruebas y cuando usted cuando usted encuentra una persona positiva y esa persona tuvo al menos 5 a 7 días previos en contacto con otras personas ok pero esa persona dice estoy positivo también mi familia está positiva y resulta que un proceso que generalmente en el mundo te reportan que es 14 días lo tiene entre 4 y 7 días que es posible pero eso sería un caso a discutir también porque no, es que esos esos 4 a 5 días es cuando ya se hace clínico es decir que ya tiene su el periodo de incubación el periodo de incubación es asintomático y hay una fase que esa es la particularidad de estos virus hay una fase preclínica asintomática pero infecciosa y esa preclínica es asintomática y hasta negativa puede que contamine es que contamina es un periodo corto es un periodo corto y todos tampoco terminamos contaminados en ningún lugar se ha demostrado que una población esté 100% afectada de un patógeno y la infección el contagio la contaminación ocurre a lo largo del tiempo no ocurre que hoy llegó el virus y en 110 días el 100% de la población va a estar infectada porque es la dinámica poblacional y por eso la epidemiología está tan amarrada a la dinámica de las poblaciones a la ecología de las poblaciones doctora a pesar de que la estructura anatómica es la misma en los mamíferos y en los humanos siempre hay diferencia por ejemplo usted coge un cerdo con una cabra con una res y respira por la nar tiene nariz tiene orofaringe tiene pulmones pero aquí viene una doctora muy muy calificada que sería parte de ese panel y te dice es que el primer problema lo vence los cilios respiratorios es decir esos pelitos que todo el mundo tiene que a veces se salen y otra vez están en todo el tracto superior que son los que forman el mucus y ese mucus es la respuesta primaria que reacciona para eliminar esa infección o permitir que ingrese al organismo entonces viene un ciudadano aquí y me trae una esponjita de alcohol y me dice coge esa caja y cada cada cierto tiempo mata lo que tenga en la nariz pero pero usted está eliminando su inmunidad natural perdón está eliminando su inmunidad natural el alcohol no se hizo para las mucosas ah el alcohol no está para las mucosas el alcohol no se hizo para las mucosas es un irritante usted como si estuviera apagando un cigarro con un martillo exactamente mire usted mencionó algo y voy a ser muy breve con que cada animal o especie tiene su particularidad por ejemplo los virus de influenza que afectan humanos y animales tienen una particularidad y es que entran a cada organismo por receptores diferentes en las aves los receptores se llaman alfa 2 3 ácido siálico y en los humanos el receptor es el alfa 2 6 pero el cerdo tiene ambos receptores el alfa 2 3 y el alfa 2 6 lo que los hace estos receptores están a nivel del sistema respiratorio de los pulmones lo que hace que el cerdo para los virus de influenza sea lo que se llama un mezclador como puede infectarse de virus aviares y puede infectarse de virus humanos el hace la recombinación en su interior y a partir de ahí es que puede un virus de influenza afectar a los humanos no quiere decir que no haya un salto directo entre virus aviares y virus humanos en el caso de los virus de influenza bien doctora vamos a darle las gracias y vamos a ver si si nosotros podemos lograr esa es una propuesta que tiene sentido y que parece yo estoy preocupadísima con eso hace mucho tiempo y he visto muchos profesionales calificados preparados en grandes universidades que tienen experiencia no solo en la epidemiología del día a día sino en modelos epidemiológicos inclusive se pueden invitar también algunos matemáticos que nos ayudarían con el tema de lo que es el modelo de propagación doctora gracias gracias a usted doctora de Helia Gómez veterinaria académica le damos las gracias y ojalá se nos dé que alguien convoque a los epidemiólogos epidemiólogos vamos a encargarnos de eso que ya tienen alguna experiencia en ese problema gracias doctor vamos a una pausa gracias gracias a todos vamos a una pausa nos vemos bien gracias a todos nos vemos vamos a un